Bueno A ver Tuquilla, mira la gatina Sí, la gatina, guapa Se la está dando vecines, hombre, ahora no quiere A ver, Michi, ven Ay, 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 ay A ver Mira, ¿verdad? La gatina No te interesa, ¿verdad? No, mi amor Bueno, hombre, no me arañes Tuquilla Ya, es que Ella solo piensa en comer, ¿verdad? Ella solo piensa en comer, Dios mío Yo no, comida, comida, comida Ella pasa de la gata Dile algo a la gatina No hagas besitos Venga Venga Mira la Michi, ven Dile hola, mira Mira, Tuca, mira la gatina Nada, es que pasa de ella, ¿verdad? ¿Qué pasa de ella? Yo quiero comer, comer, comer Vamos a ver ¿Qué pasa de ella? Pues Vamos a ver ¡Gracias!